Ahora vamos a conectarnos a esta UCLA Health Center con el doctor Carlos Macías, él es cardiólogo de UCLA y voluntario de American Heart Association, con un tema bien importante. Doctor, gracias por acompañarnos y buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Doc, pues ya este domingo es el cambio de horario, vamos a adelantar una hora nuestros relojes, pero ¿cómo esto puede afectar o cómo puede impactar nuestra salud? Doctor, excelente pregunta. Desafortunadamente el cuerpo no está libre de los estragos de la falta de sueño y les puedo decir que está comprobado en estudios médicos que en los primeros dos días a tres días después de un cambio de hora surge un incremento en el número de infartos y el número de derrames cerebrales y eso es a consecuencia de los cambios hormonales que ocurren por la falta de sueño. Doctor, ¿qué se puede hacer? ¿Qué recomienda para contrarrestar este cambio? Y de nuevo, excelente pregunta. Hay factores que son realmente modificables y tenemos control sobre ellos. Habitualmente es saber lo que viene y prevenirlo. Acostarnos una hora, hora y media antes la noche anterior y por las primeras dos noches. De igual manera, el higiene del sueño es muy importante. No nomás es la cantidad de horas, sino la calidad de horas que están ininterrumpidas. No haber cenado una cosa vasta anteriormente, el sueño también. Oiga, dos, recientemente la American Heart Association pues añadió una cosa más a la lista de los pasos que tenemos que seguir para poder tener una buena salud en nuestro corazón y uno de ellos es dormir bien. ¿Por qué es tan importante el dormir bien? Porque siempre lo escuchamos, pero realmente hay que tomar esa conciencia. Es realmente saber que lo básico es básico y el sueño es indispensable y reparador. Y tener adecuada cantidad de sueño y descanso reduce la presión arterial, reduce el número de medicamentos que uno requiere, reduce las hormonas que son las hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol, ambas relacionadas con un incremento en presión, infarto y derrame cerebral. Por eso es tan importante. ¿Cuántas horas se recomienda dormir? Habitualmente el número de horas es inversamente proporcional a la edad de uno. Entonces, entre más pequeño sea el paciente o en un caso un infante, no hay más horas. Pero para la mayoría de los adultos, entre 7 a 9 horas. Y le confirmo lo que comenté anteriormente. Esa es también la calidad del sueño. Ya sé, prácticamente nadie estábamos en 7 a 9 horas. Sí, sí, sí. No, pues hay que tomar acción en eso, Elba. Hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Que sea una de nuestras metas. Totalmente. Un placer platicar con usted, doctor Carlos. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Buen día. Hacemos una pausa y regresamos. Usted no se vaya.